Damos inicio a la braguita o bombachito de bebé, talla 1, perlé 3 cabos, 226 y vamos a seleccionar 90 puntos y vamos a tejer un dobladillo de 1x1, las personas que no tengan la frontura auxiliar pueden hacer un dobladillo, repito, 90 puntos con el selector 1x1 y vamos a tejer 20 hileras en tensión 1 y ahora retiramos el peine y hacemos un dobladillo, dobladillo con el mismo punto elástico, porque por aquí va a pasar la gomita, antes de hacer el dobladillo poner el cortador en 0 y la tensión en 5, que vamos a tejer el resto del cuerpo, bien, lo que hacemos es como cualquier otro dobladillo, lo doblamos, acá se ve muy estirado pero cuando lo retiren va a ser la talla que necesitamos, bien, bueno, se lo voy a hacer por el centro, a ver si lo pueden ver, acá lo tienen muy fácil porque tienen el punto un revés, un derecho y lo tienen más fácil para colocarlo, así que nada, hacer el dobladillo, tomar solamente una hebra de afuera, hacerlo lo más fino posible, así, un dobladillo, tomando el borde del inicio del punto elástico, así que nada, a continuar realizando el dobladillo, está el dobladillo realizado y vamos a sacar las agujas a posición D para que el carro pase mejor, contador en 0, tensión 5 y vamos a tejer 40 hileras, otra vez se cayó, no pasa nada, listo, listo, cuando lo, a ver, voy a poner una pesa en el centro para que no nos pase lo mismo, listo, 40 hileras, 40 hileras, colocamos el contador en 0 y las palancas russel ambas en uno, ahora vamos a hacer lo que corresponde al hueco de la piernita, de lado opuesto al carro, vamos a hacer la espalda, estamos haciendo la espalda, dos agujas a posición D, la secuencia va a ser dos más uno, pasamos el cabo y sacamos una, iniciamos ahora el otro lado, sacamos dos agujas, pasamos y sacamos una y continuamos, dos y una y acá lo mismo, dos y una y continuamos, cuando está el carro a un lado, es del lado opuesto que sacamos las dos agujas, por ejemplo de aquí solamente una, perdón, de aquí dos, de lado opuesto al carro se sacan las parciales y de aquí una, no podría sacar dos porque si saco dos me quedaría el hilo por encima, una, una inmediatamente y dos de este lado, una del lado del carro, dos del lado opuesto, vamos a continuar así, hasta la aguja veinte, uno y dos, uno y dos, voy a retirar el peine abajo, y vamos a cambiar de peso, porque como estamos trabajando parciales, va a ser un poquito incómodo, vale, este lo comparto, y a los costados podemos ir trabajando con las pesas pequeñitas y hay que irlas moviendo también, listo, una y dos, dos, una y dos, aquí con esta saco una y de este lado saco dos, ya nos estamos acercando al número dos, de aquí saco una y de aquí saco, voy a sacar solamente una porque ya con esta llego a la aguja número dos, por eso es que ya a partir de aquí una y dos, una y una de cada lado, una y una, recordad a partir del número dos de cada lado, hasta que nos queden doce puntos, voy a acomodar las pesas, se va reduciendo el espacio y hay que, ubicar las pesas nuevamente, repito, hasta que nos queden doce puntos, Ya nos queda bien, aquí como comenzamos primero de un lado los dos puntos y luego del otro pues hay una desnivelación. Aquí ya tengo las seis agujas en trabajo. Voy a dar una lazada porque ya no quiero sacar otra aguja. Si me regreso me quedaría como un escalón. En este sí saco la aguja y ya tengo los 12 puntos centrales. Tenemos seis agujas de un lado, seis del otro. Y listo, aquí hemos terminado. Ahora voy a cortar el hilo, lo voy a dejar por ahí por donde está y voy a poner una pinza. Tenemos los 12 puntos centrales. A ver, voy a cambiar de pinza que ésta no sostiene. Bien. Ahora sí. Aquí he dejado el hilo con una lazada y en este lado cuando lo he sacado ya he completado mis 12 agujas centrales. Bien. Tengo el carro a la derecha, coloco las palancas ruse ambas en dos y voy a dar una pasada con todas para que vaya limpiando esa lazada que se ha ido quedando con las agujas. Acá si desean pueden entrelazar para que luego corten el hilo o enmayarlas. Como he hecho ahora. Y cortamos para que así no nos esté quedando tantos hilos. Bien. Ahora vamos a retirar los 12 puntos centrales y ambos huecos de las piernas con hilo de desechas con hilo de desecho. Bien. Como tenemos el carro a la izquierda vamos a comenzar retirando los puntos de la izquierda. Aquí ya retiramos el hilo y ahora con hilo de desecho vamos a retirar. Dejamos los 12 puntos centrales del cero a la izquierda 6 puntos y el resto hacia posición D. Nos está quedando para la pierna 39 puntos. Las palancas ruse las ponemos en uno para que no nos teje esta parte tenemos que sacar esta pierna, el tejido central y el hueco de la otra pierna. Listo. Aquí tenemos esta pierna. Pasamos el carro. Y cayó esta pierna. Agujas atrás. Como tenemos el carro ahora ya derecha vamos a sacar este lado. Dejamos las 6 agujas que corresponden del cero a la derecha. Bajamos las demás un poco y retiramos las 39 agujas con hilo de desecho también. Listo. Retiramos la pesa para que no se caiga y pasamos. Agujas atrás y nos quedan los 12 puntos centrales. Ya por aquí podemos colocar las palancas ruse las ponemos en dos y toquemos. Listo. Retiramos la pesa. A ver. Voy a doblarlo en dos para que lo puedan ver. Aquí queda el hueco de la pierna. Y bueno. Más o menos lo pueden ir viendo. Vamos a realizar ahora el delantero. Vamos a iniciar toda la secuencia igual. El dobladillo, punto elástico y las 40 hileras red. Bien. Nos vamos a ver aquí. Para dar la entrada del delantero diferente. Así que. A cambiar de brazo. Y hacer el punto elástico. Bien. Estamos en la hilera 40 del delantero. Ahora colocamos el contador en cero. Palancas ruse en uno. Y del lado derecho. O del lado opuesto al carro. Mejor dicho. Vamos a sacar a posición de 6 agujas. Pasamos el carro. Inmediatamente sacamos una aguja. Y ahora de este otro lado. Lo mismo. 6 agujas. Pasamos el carro. Y sacamos una aguja. Ahora mismo tenemos 6 más una de un lado. 6 más una del otro lado. Ahora vamos a comenzar. Sacando como hicimos la espalda. 2 agujas del lado opuesto. Una aguja. Y lo mismo acá. 2 agujas. Hasta que lleguemos a la aguja 20. Igual como hemos realizado la espalda. Pasamos. La misma secuencia. 1 y 2. 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 Y voy a poner una pesa en el centro. Pasamos. Y continuamos. 1 y 2. 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 Ya estoy. De este lado saco 1. Y de este lado saco 1. Porque ya estoy en la aguja. Sacando esta. Ya estoy en la aguja 2. A partir de acá. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 3. 1 y 2. 3. 8. 8 agujas. Y voy a cambiarla. Por las pesas pequeñas. Que se trabajela mejor. Bien. 1 y 2. Hasta que nos queden 12 agujas centrales. Continuamos y vamos a mover las pesas. Ya nos queda poco, ya de este lado derecho tengo 6 agujas, de este lado saco una aguja y ya completo las 12 agujas centrales. Ahora vamos a cortar este hilo, dejamos el carro a la izquierda, lo pasamos por encima para que quede como una lazada y lo sujeto. Tiene que quedar el hilo por encima de la aguja. A ver, como son 3 cabos, listo, por encima de la aguja y lo sujeto. Ahora vamos a colocar las palancas russel ambas en 2 y damos una pasada con todas las agujas. Igual lo mismo acá, pueden entrelazar para que luego solamente corten el hilo y no tengan que estar con hilos colgando. O bien envallarlo, de esta manera también les queda más seguro. Si desean pasar el carro y hacer un nudo, pues también. Listo. Pasamos. Y ahora lo que hago es cortar el hilo. Luego ya lo tienen que recortar. Bien, ahora vamos a hacer la misma operación. Voy a cortar y vamos a retirar el hilo de contraste. Palancas russel ambas en 1, como tengo el carro a la derecha voy a sacar primero las agujas de este lado. Dejamos del cero a la izquierda todas en posición D y del cero a la derecha las 6 agujas. Ya que son 12 centrales pues 6 es de este lado. Y las demás las retiramos que les voy a decir exactamente cuantas son. 10, 20, 30, 35, 39 agujas. Bueno realmente es igual que el de la espalda. Listo. Cuando yo me giro con hilo de desecho suelo darle un par más de tensión, de números de tensión, para que luego a la hora de colocarlo me sea más fácil tomar el hilo. Listo. Este lado está terminado. Y ahora bajo las 39 agujas de este lado. Un poquito. Y van a quedar las 12 agujas centrales. Listo. Pasamos. Vamos a retirar la pesa. Y pasamos. Nos quedan las 12 agujas centrales. Bajamos estas agujas. Las palancas russel en 2 y retiramos. Ya tenemos las 12 agujas. Delantero y espalda. Aquí lo tenemos un poquito enroscado. Vamos a esperar que repose el punto. Ya tenemos la espalda y el delantero. Ahora, tienen dos opciones para unirlo. Si desean, pueden unir los 12 puntos centrales con puntada invisible o bien unirlo en la máquina. Ponen con el derecho hacia uno los 12 puntos y luego cara con cara, derecho con derecho, los otros 12 puntos. Da una pasada y cierran. Y si no, computada invisible. Luego, se tendría que poner el dobladillo que ahora vamos a hacerlo. Y las costuras quedarían a los costados. La otra opción, que es la que voy a elegir hacer, va a ser que primero haremos el dobladillo, que se hace también en 90 puntos. Y luego, de último, ya cerraremos la parte central. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras. Si yo hago, si hago primero el dobladillo y distribuyo ambas piernas, una pierna del delantero, otra pierna de la espalda, las costuras me van a quedar en la parte interna. Pero, si prefiero unir primero los puntos centrales, la costura me quedará en el costado. Es a gusto de cada uno. Ahora, lo que voy a hacer es la tirilla. Vamos a seleccionar 90 puntos, lo mismo que hicimos para el inicio, 90 puntos, uno por uno, y vamos a hacer el dobladillo. Y nos vemos ahí, para unir las piernitas del bombachito que estamos realizando. Bien, está el dobladillo hecho, vamos a sacar las agujas a posición D, y pasamos el carro en tensión 5, una hilera. Y ahora vamos a distribuir los puntos, el lateral, lo vamos a dejar en el centro, lateral, así como se ve acá, y los 12 puntos centrales van para el costado. Y aquí lo mismo, con el revés hacia nosotros. Aquí dejamos el lateral, y los 12 puntos centrales hacia el otro lado. De esta manera los vamos a ir colocando. Y acá les voy a hacer el ejemplo de cómo vamos a distribuir los puntos. Aquí tenemos, del cero a la izquierda, 45 agujas, y del cero a la derecha, otras 45, los 90 que hemos hecho, bien. Y en la pierna, el hueco de la pierna, tenemos 39 puntos retirados con hilos de desecho. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferencia de puntos. Vamos a tomar, aquí está el lateral, el costado, vamos a tomar los dos primeros puntos juntos, el del orillo y el siguiente, y los vamos a poner juntos, en la aguja del cero a la izquierda. Lo mismo hecho en la otra pieza. ¿Por qué juntos? Porque un punto de cada lado va a ser de la costura. Ahora, ¿cómo distribuimos el resto? A partir de la hilera 1, de la aguja 1, perdón, vamos a sumarla un poquito. La aguja 10. Luego a partir de ahí, en el punto y en el numeral. En el punto y en el numeral. En el punto y en el numeral. Quiere decir, la aguja número 1, luego de 5 en 5, hasta llegar a la 4. Vamos a colocar, después de haber puesto estos dos puntos juntos, vamos a colocar cada punto sobre la aguja que le corresponde. Hasta que lleguemos al número 1, que la he marcado. Porque en esos espacios vamos a robar un punto, vamos a tomar una hebra del punto anterior. Así que nada, coloco estos puntos, ya estoy llegando a la décima aguja, bien, ya estoy aquí en la décima. Y ahora, de este punto que acabo de colocar, voy a tomar una hebra de aquí de abajo, de ese mismo punto que acabo de colocar. Y la voy a poner en la aguja 11. Y ya luego continúo, continúo con los siguientes puntos, aquí, ya voy a llegar a la aguja número 15, que es la que está marcada por un punto, para las máquinas que lo regan. Bien, estoy ahí. ¿Qué hago? Tomo una hebra y la pongo en la aguja siguiente. Quiere decir que de un punto estoy sacando dos. Y continúo. Así. Vamos a completar y nos va a quedar exacto. Esto es porque hay una diferencia, repito, del cero a la izquierda tenemos 45 agujas y el huequito de la pierna tiene 39 agujas. Estamos poniendo dos juntas en el centro para la costura y esa diferencia de puntos que nos falta, la distribuyo tomando la hebra de un punto. Aquí estoy llegando ya al número 2. Llego al número 2, coloco el punto y luego debajo de ese punto tomo esa hebra y lo pongo en el punto de al lado. Y luego continúo. Lo vamos a hacer de esta manera. Luego, en cuanto terminemos de colocar los puntos, vamos a dar una pasada en tensión 5. A ver que acá me toca otra vez. Y cerramos por detrás del poste con doble lazada. Así que bueno, a seguir distribuyendo los puntos. Están distribuidos los puntos. Vamos a sostener el tejido hacia abajo. Muy importante, ¿eh? Sostenerlo hacia abajo y sacar las agujas a posición D. Y ahora ya podemos retirar el hilo de desecho. Es mejor antes de pasar esa línea. Bien. Ahora sí. Vamos a sacar este otro. Si se les atora y tienen que tirar por delante, no pasa nada. Como que tengan que cortar. Y ya tenemos que tirar. Listo. Vale. Ahora vamos a sujetar estos hilos que han quedado aquí. Si los atan mejor, así no se aten. Bien. Y en tensión 5 damos una pasada. Ahora solamente queda cerrar por detrás del poste con doble lazada y hacer la otra piedra. Así que ahora a cerrar juntos. Vamos a hacer la parte delantera y hacer la parte delantera y hacer la parte delantera. Vamos a colocar los puntos. Luego ponemos lo siguiente. Damos una pasada y cerramos. Aquí pueden ver que yo he tomado los 12 puntos centrales. He retirado el hilo de desecho. Y si desean, pueden tomar 4 puntos más a cada lado de lo que corresponde a la tirilla. Que era opcional. Yo suelo hacerlo porque así aprovecho la costura. Ahora lo mismo. Voy a poner mis 12 puntos centrales y también de la tirilla la parte interna. La que corresponde, la de adentro. Por ejemplo. A ver, voy a poner este. La parte interna. Así. Esto de aquí de afuera, no. Ya habría que hacerlo a mano. Así que bueno, les hago esa aclaración. Aclaración, por si desean. No solamente cerrar los puntos centrales, sino también parte de la tirilla. Vale. Pues nada. Seguir colocando los puntos. Pasamos una hilera y ya cerramos por detrás del poste con doble lazada. Y luego, a vaporizar un poquito, pasar una goma para la cinturilla y prenda terminada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!